Y tenemos que saludar a alguien que está en Portugal. A mí siempre me da mucho placer hacer estos programas, que no podemos ir a Madrid, que no podemos... Esto sí, la tecnología que a veces nos pasa por encima y nos explota, sirve para la explotación del hombre por el hombre, nos permite estos encuentros tan lindos y tan gratos. Presentanos al invitado de hoy que está en Portugal y que yo siempre me fascina, no conozco Portugal, pero me parece uno de los países en los que uno, y sobre todo nosotros, podríamos vivir tranquilamente. Tal vez esté equivocado, puede ser, pero presente usted, Silvana. Bueno, gracias. Primero, bueno, feliz Jueves Santo a toda la comunidad católica. La nuestra, la ortodoxa, es la semana que viene, así que vamos a hablar un poquito ya la semana que viene de la Pascua, como venimos hablando en el programa. Quiero presentar a un gran amigo, ¿viste que yo trago todos amigos del programa? Esto va a ser con influencias, ¿viste? Quiero presentar a Fernando Severo Altuve, un salteño que conocí en Moscú, porque nosotros estudiamos en paralelo, yo estaba estudiando en la escuela de cine, y él entró al Conservatorio Tchaikovsky, que es un lugar de élite en lo que a música y a composición se refiere. Fernando terminó la carrera de compositor, él lo va a contar mejor, allá, y después volvió a la Argentina, y como la vida es dura, le ofrecieron una buena, algo mejor en Portugal, y terminó viviendo allí. Hace muchos años que no nos vemos. ¡Gracias, Fernando! ¡Cagdiuá! ¡Bienvenido a la carrera! ¡Bienvenido, Fernando! ¡Bienvenido! Y vi que ponía cara, esto los oyentes no lo ven, y nosotros podemos verlo a través del Zoom, tal vez aquellos que entran en YouTube puedan ver las caras que nosotros ponemos y los movimientos cuando estamos con imagen, que ponía cuando yo hablaba bien de Portugal, que decía que es un país que debe ser muy lindo, por lo menos yo tengo esa fantasía, muy lindo para vivir. O sea, a ver, Portugal es un país muy bonito, tiene lugares fantásticos, y supo ser mucho más tranquilo de lo que es hoy en día. Acontece, lo que ocurre es que en determinado momento las revistas famosas de turismo y etcétera, hace cosas de 10 o 15 años, me hicieron un boom. Portugal se transformó en el boom. Todo el mundo tiene que ir a Portugal, porque Portugal es tranquilo, lindo, bonito, hospitalario, se come muy bien, bla, 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 bla. Bueno, el turismo lo único que hizo fue ir destruyendo poco a poco toda la cosa linda que tenía Portugal. Es decir, no toda, obviamente, estamos mucho, porque yo también ya soy portuguesa hace bastante tiempo, todavía están los portugueses tradicionales, la cocina tradicional, pero digamos, un sitio como Lisboa es tal vez uno de los menos portugueses que quedan sacando el pago. Se globalizó, se globalizó. Sí, se llenó de turistas, los franceses, los alemanes, los ingleses, chinos, compran todas las casas del centro, entonces tenemos un serio, muy serio problema de habitación, porque sale más caro comprar una casa aquí que, por ejemplo, en Suiza, o sea, más caro arrendar en relación precio-nivel de vida, ¿no? Pero bueno, sí, todavía Portugal es tranquilo y todavía, y en cuestión de paisajes naturales es definitivamente un país lindísimo. Vamos a ir a visitarte pronto. Bueno. Nosotros no solo vamos a pasear por la cocina, sino para llegar a Moscú. En nuestro trayecto, digamos, místico hacia Moscú, vamos a caerte ahí por Portugal. ¿Por qué te invitamos hoy? Esa es la pregunta. Más allá de que sos amigo, más allá de la situación, más allá de que hablamos ruso, quiero, vamos a hablar en el programa sobre esto, pero quiero llamar la atención al público que se cumple el 150 años del nacimiento de Rachmanino, que es un gran compositor ruso, y de alguna manera, más allá de la situación que está viviendo Fernando en Portugal, y de un poco contar cómo fueron sus años de vida en Rusia, que justo vivimos, él y yo, la época de la caída de la Unión Soviética. Nosotros vivimos todo, el antes, el durante y el después. Exacto, exacto. Y un poco eso, y bueno, obviamente, tu interpretación, porque hemos traído alguna música que si Federico logra meter el insert, te mordó algo siempre, porque no tenemos nunca tiempo, es la interpretación de Rachmanino tuya, la que hiciste acá en Buenos Aires hace muchos años atrás, y es una grabación que hicimos acá. Bueno, empecemos, no sé si Néstor quiere preguntar alguna otra cosa. No, no, yo me tiento, me tiento de seguir hablando de Portugal, pero no es lo que nos ocupa. No, no, porque hasta la respuesta que me dio me pareció hermosa. Digo, cuando uno ve las grandes capitales del mundo, todas son iguales, Berlín, han puesto edificios gigantescos, y pareciera que Lisboa, y todos iguales, todavía conserva esos techos de Texas, esas cosas, pero capaz que es mi fantasía nomás. No, 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 eso es verdad, Nicolás. Sí, sí, Lisboa, y en cierto modo, ¿con qué la puedo comparar? Con los barrios antiguos de Nápoles, por ejemplo, que conservan todavía los techos de Texas, las casas chicas, se recuperaron muchas casas antiguas, inclusive algunas anteriores al terremoto. Lisboa conserva su aspecto de ciudad chica, tiene algunas zonas un poco más modernas, pero no, no, conserva bastante todavía su estilo, es un país chico. También Lisboa no es una ciudad monumental como Buenos Aires o como Berlín, o como, inclusive Madrid, en Madrid creció de manera impresionante. No, 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 Lisboa es una ciudad mucho más provinciana, en algún sentido todavía es, el aspecto, las calles, sin entrar en detalles de lo que yo comentaba hace rato, es muy bonito caminar, caminar, pasear por las calles de Lisboa. Bueno, me quedo más tranquilo. Estamos charlando con Fernando Severo Altuve, salteño, que vive en Portugal, invitado por Silvana Yarmoluca, acá en Paz Rússica, para hablar de música justamente, y de un homenaje, 150 años, contanos vos esta relación tuya con la música y con, bueno, con lo que hoy traemos para celebrar. La relación con la música, la relación mía con la música tiene que ver desde que yo empecé a andar, porque me escapaba de casa y me iba a la casa de las amigas del barrio que me hacían escuchar música y en el conservatorio de la esquina donde después me daban un piano y yo ya tenía tres años, ya conseguía decir cuatro palabras y me escapaba de casa para ir a hacer música. Así que la relación mía con la música tiene muchos años, toda mi vida, en realidad toda mi vida. Y con Rachmanino, también todas las primeras obras que yo escribí para piano, no todas, pero la gran mayoría de las primeras obras que yo escribí para piano, inclusive antes de dedicarme como compositor, digamos, de entrar en la formación musical como compositor. Tienen una influencia muy grande de Rachmanino. Me estaba acordando el 2 de abril que yo compuse una, estamos hablando del año 82, compuse una fantasía, una fantasía, una fantasía, no me acuerdo si una fantasía, una balada sobre el tema de la guerra, totalmente influenciada por Rachmanino, que son esas cosas que están grabadas en cassettes y hubiera sido lindo recuperar, pero bueno, no es una gran obra, son cosas que uno hace cuando empieza y demás. Pero ya en ese momento mis obras estaban bastante influenciadas por Rachmanino. ya cuando retomo el conservatorio en el año 85, ya ahí, ya un poco antes. El conservatorio de Buenos Aires. El conservatorio de Carlos López Luchardo. Porque vos cuando te fuiste a Rusia, bueno, esa es la otra pregunta, ¿por qué te fuiste a Rusia? Porque vos no tenías prácticamente relación con Rusia, salvo esto de saber los compositores y todo eso, no tenés sangre rusa, y de repente te vas a Rusia a vivir seis años, que dura tu carrera ya, al conservatorio Tchaikovsky, sin hablar ruso, sin conocer la cultura, digamos, cotidiana rusa, contá un poquito esto. Bueno, yo ya había terminado el curso del profesorado en el año 87, estaba haciendo el primer posgrado en el 88 y en el 89 aparece de visita un profesor de la cátedra de dirección coral sinfónica del conservatorio, Stanislav Kalinin, y como yo estaba interesado en varias cosas, o sea, no era el piano y la composición solamente, me interesaba también la dirección, había estado estudiando con el maestro Antonio Russo, que falleció no hace mucho tiempo, había estado estudiando particular con él y entonces fui al curso que hizo Kalinin en el conservatorio, me presenté, le pregunté de las posibilidades de estudiar en el conservatorio, le dije que yo era pianista, que me interesaba la composición y que me interesaba abrir el panorama con dirección, entonces me hizo una prueba y me dijo que sí y este señor a partir de ahí, digamos, con el gran empujón que me dio mi maestra y de luto, de piano, porque se fue y se le plantó y le dijo hágale una carta, así, hágale una carta de recomendación ahora, y bueno, sí, sí, fue así, acá de Raja y entonces ese señor se transformó en literalmente mi padrino en Moscú porque a partir de que él dio el ok, yo todo lo que hice fue hacer el percurso que hace todo el mundo cuando va a estudiar allá, llegar, presentarte, hacer la preparatoria por el idioma principalmente porque llegás sin hablar y en esa época se hablaba muy poco inglés en el año 89 en Rusia se hablaba muy poco inglés no era común no era común que la gente y eso que eran tiempos de perestroika ya sí, claro, pero la perestroika la perestroika digamos no, no, no es un tema para otro programa seguí, seguí, seguí el inglés entró en la perestroika por intereses económicos no por intereses de la lengua no, no esa es otra historia y bueno hay que decir algo que quiero hacer un insert perdón Fer en todas las escuelas artísticas se le llama escuela igual sea en conservatorio o universidad porque es una escuela es un proceso que te acompaña a un maestro eso es importante desclacarlo porque las enseñanzas yo soy también docente acá hace 26 años de cine Fernando es docente ahora ya y fue docente acá la cultura eslava-rusa tiene que ver con la artesanal que hay un maestro que te sigue durante él te toma te toma y te hace tu hijo y te lleva hasta el final eres el que va a crear con vos esos 5 años de carrera bueno conmigo ocurrió una historia un poco particular porque Kalinin se transformó literalmente en mi padrino tanto al extremo que después de hacer el primer año o sea después del segundo año de estar allá cuando yo ya estaba en primer año de carrera como director y Kalinin era muy observador y me vio que yo me pasaba inmenso tiempo componiendo entonces me dijo tal vez deberíamos apuntar a ver si lo que realmente te va a sacar a vos más provecho no es la dirección sino la composición y de hecho fue así o sea es un cambio radical sí sí porque yo continué con él teniendo clases de dirección hasta el final él me dio clases de dirección y gracias a él fui a un curso con Helmut Rilling en Alemania y todo lo demás pero digamos que la carrera principal se transformó a partir del segundo año en la composición y todo esto para explicar lo que vos dijiste del maestro Kalinin siendo mi padrino me siguió acompañando hasta el final así que tal igual como vos decís porque él estaba al tanto de con quién hacía esta materia con quién hacía la otra cuando yo tuve que elegir por ejemplo el profesor de lectura de partituras y de orquestación él me dijo vos vas a estudiar con mi amigo fulano de tal claro no podés elegir tenés no, no, no no era cualquiera él me dijo vos tenés que estudiar orquestación con Yuri Buzko que es mi amigo y que es uno de los mejores profesores que hay en el conservatorio bla, bla, bla y sí tal cual es que fue así pero por otro lado al que yo llamaba chef jefe que era al maestro de composición el chef era el que me hizo como compositor digamos el que me guió en el camino me moldeó como compositor y seguramente habrás creado un pequeño conflicto entre ellos porque son tan padres y tan madres las que te toman que cuando hay este tipo de disputa que pasas de una mano a otra dice no, pero él es mío no, no, es mío yo he visto cosas impresionantes no, no, no en eso Kalinin no, en eso los dos Kalinin y Ledinov que fue mi maestro Roman Ledinov que fue mi maestro de composición eran muy generosos excesivamente generosos los dos y los dos fueron muy generosos conmigo y tanto es así que en el 2010 después de 15 años que yo acabé el conservatorio me invitaron para el aniversario el concierto de aniversario para tocar en el concierto de aniversario de los 80 años de Ledinov de mi maestro el chef de composición quiero decirles a la gente que esto no lo va a decir Fernando pero yo sí lo voy a decir que él fue una de las únicas personas extranjeras estudiante que tuvo la posibilidad de nosotros todos los que hicimos arte en Rusia nos defendemos con una obra no con una tesis escrita o sea la tesis escrita obviamente está pero nosotros y además la tenemos que interpretar yo pasarla en un cine él mostrar y él la tesis de él fue televisada en la sala de conservatorio digamos que tiene público y fue televisada por el canal 1 de Rusia eso es histórico porque no creo que haya otra persona que siendo todavía estudiante defendiendo su tesis su tesis haya sido televisada a todo público como si pasaran acá a las 9 de la noche en canal 13 lo digo para que la gente entienda que fue una cosa apoteótica para que un argentino en ese momento en la peristroica se estaba destruyendo todo y bueno él defendió su tesis así un argentino que conserva su tonada salteña no se puede creer le escucho ahí después de tantos años y después de seguramente vos estarás hablando en portugués estos encuentros en ruso les cuento Silvana tengo un par de oyentes uno dice pude visitar la casa de Sergei Ramaninov en Beverly Hills California esto seguramente José me lo dice hablando de las cosas del principio y después como vos me retaste me dice Picone grabatelo Dobrigin y dos vidaña grabatelo Pico viste juegan para mí pero como no están enganchados los oyentes escuchando en un día tan tranquilo como este jueves santo en Paz Rusica Silvana Yarmoluk que estrene como invitado a Fernando Severo Altuve y yo le voy a pedir que está muy linda la charla y podemos seguirla y la vamos a seguir un poco de música algo que hayas elegido no sé si Silvana o Fernanda pero cuál querés que pongamos porque están las tres Federico acá está estoy atento a ver a ver qué dice ¿cuál de las tres querés que ponga? Mirá yo creo que las tres son bastante conocidas pero hay una que tiene que ver particularmente con la fama que adquirió Rachmaninov inclusive antes de salir de Rusia que fue el preludio en dos sostenidos menor el Opus 3 número 2 que el propio decía ¿cómo es posible que les guste tanto? ¿por qué tienen un engache tan grande con esta obra? y no sé qué y de hecho tenía 19 años cuando compuso este preludio después hizo otras series para completar todas las tonalidades pero bueno con este preludio es casi casi que no sé no sé si no fue mi maestro de orquestación que contaba que un empresario americano lo escuchó en Rusia tocar porque ya en esa época ya tocaba bastante como pianista él se hizo famoso como pianista primero sobre todo en Estados Unidos y entonces decía que uno de los de las catapultas más grandes que tuvo la carrera de Rachmanino fue este preludio y él siempre se asombraba muchísimo porque era muy joven tenía 19 años cuando lo compuso y bueno y esto tal vez está más en el oído de todo el mundo este y el otro preludio también el que está en la lista pero este yo creo que todo el mundo lo va a reconocer así al toque vamos a escuchar ese y vamos a darle al tema para cuando volvamos de la tanda que tiene que ver con esto que Rachmanino como muchos otros artistas fue un inmigrante y esa es la parte que capaz cuando volvamos vamos a charlar un poco sobre eso ok ok y y y Gracias por ver el video 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 Creo que Y ya está 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 un compositor tremendamente ruso. Él hizo una síntesis bastante grande de todo el último, el post-romantismo del final del siglo XIX, post-romanticismo, me está saliendo mal el castellano, del final del siglo XIX, con alguna incursión en el desarrollo un poco más arriesgado de la armonía, pero él es netamente un neoromántico, un romántico tardío, pero que juntó en sí mismo toda la tradición que venía rusa y que juntó un poco también algo del movimiento tardío del romanticismo, digamos, de alguna manera que venía del lado alemán, pero siempre con base en su identidad cultural, que eso fue lo que lo diferenció de todos los demás, eso fue lo que lo hizo, digamos, especial, era ruso, romántico, post-romántico, muy criticado al inicio, no sé qué, inclusive hay un gran diccionario inglés de música que un señor con muy pocas luces dijo que en el tomo de la edición del diccionario de música, este inglés, de los años 50, dijo que este músico no servía para nada, que las músicas eran débiles, que eran sofisticadas y sin consistencia, y bla, 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 y que no iba a pasar a la historia. Bueno, obviamente, ese señor se tuvo que guardar todos sus comentarios en el bolsillo porque Rachmaninoff es uno de los compositores que más se tocan hoy en día en la sala de concierto, y digan lo que digan, siguen siendo Prokofiev Shostakovich también, pero bueno, en fin, nos vamos a entrar por ahí, y bueno, esta fue la historia de él, inclusive hay algún comentario del grupo de amigos de él, del núcleo de amigos de él, que decía que estaban, habían entrado en conversaciones un poco tiempo antes de que le detectaran el cáncer, había entrado en conversaciones con el Soviet Supremo a ver si le daban la posibilidad de ir a visitar Rusia, la Unión Soviética en ese momento, pero no llegó, no llegó. Ahí ya nos tenemos que ir, Fernando, estamos con Fernando Severo Altuve, y te leo un mensaje de un oyente, dice, excelente la interpretación de Fernando, felicitaciones y muchas gracias, ¿qué tipo de piano usa un estengua de cola? dice el oyente por ahí, fíjate vos la tensión con que fue escuchado a pesar de que esto es radio, y de que no es estereofónico, y que es casera la grabación. Y la grabación es casera, es hecha en vivo, en un concierto, si no me acuerdo mal, eso fue en la escala de San Telmo, el piano era de cola, sí, obviamente era un piano de cola, pero no era Stenway, no era Stenway, y ahora en este momento no me acuerdo, no me acuerdo. No, no importa. Fernando, te tenemos que agradecer porque tenemos un invitado más para los últimos 15 minutos de este programa especial, te vamos a volver a invitar, fue un placer. Muchas gracias, igualmente. Igualmente. Te digo dos cosas, lo pensaba y te pensaba vos en Salta, con todo el amor a la música, un Rachmanino en Salta contigo, y con esta imagen tuya que tenés de ser un hombre que me hace acordar a Humberto Volando, un hombre que era de la Federación Agraria Argentina, o sea que, aunque vivas en Portugal, como así dijiste vos de Ramónino que era ruso y fue contundente, era un ruso, vos sos un salteño. Un abrazo grande, Fernando. Y la próxima Néstor vamos a cantar los dos, sapo cancionero, obviamente. Es como terminamos todas las borracheras que teníamos en el formato. No, 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 vamos. Miliquitimoy, ese es el que cantamos en las borracheras. Miliquitimoy, exacto, lo vamos a cantar. Gracias, Fer. Gracias por la invitación y gracias a los oyentes por estar y por haber compartido. Fue un gustazo, un gustazo. ¡Dos vidaña! ¡Dos vidaña! ¡Dos vidaña! ¡Uvidión sea! ¡Uvidión sea!